Dalila, nos tienes el reporte. Adelante. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto a todos quienes nos siguen. Sí, claro, entre otros temas, bueno, pues abordó precisamente este que mencionas y que tiene que ver con el asunto del presidente López Obrador, es el tema del uso de recursos de manera discrecional. Pero bueno, antes el gobierno federal informó sobre los acuerdos que cerró con el mecanismo COVAX, con el que se podrán obtener 51.7 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, además de AstraZeneca con 77.4 millones, CanSino con 35 y Pfizer con 34.4 millones de dosis de esta vacuna contra el COVID-19 y bueno, esto sería una primera etapa que lograría 146 millones de vacunas lleguen a México para aplicárselas a más de 116 millones de mexicanos de manera total en la primera parte que se tiene al menos el próximo año y el costo de estas vacunas será de 35.000 millones de pesos que, pues de acuerdo con el presidente López Obrador, serán recursos que se podrán lograr con ahorros por la austeridad, pero también con el tema de los fideicomisos. Las primeras vacunas, las primeras dosis podrán llegar desde diciembre de este año y la distribución podría llegar, pues terminar hasta diciembre de 2021 y bueno, pues se espera que para el primer trimestre del próximo año se podrán vacunar hasta 20 millones de mexicanos. Vamos a escuchar lo que dijeron tanto Marcelo Ebrard como Arturo Herrera. Hay varias fases tres ya previstas para llevarse a cabo en México y que solamente número Janssen de Estados Unidos, Sputnik V de Rusia, CanSino que ya dije que se va a hacer fase tres en México, Novavax, Jurevac de Alemania, Sanofi Pasteur de Francia y Reitera de Italia. Son los que nos han confirmado que harán fase tres en México ya a cargo de la Secretaría de Salud y de las instancias regulatorias. El valor total de la compra, de la adquisición de estas vacunas es de 1.659 millones de dólares. El tipo de cambio de hoy de 21.21 es equivalente a 35.153 millones de pesos. Como fue dado a conocer la semana pasada, hicimos el primer pago de un anticipo de 159 millones de dólares, un poco más de 6 mil millones de pesos. Y bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de agradecer a los gobiernos de China y Estados Unidos, dijo que los recursos, como ya lo decíamos, se obtendrán en parte por los fideicomisos que buscó desaparecer. El mandatario federal también alertó que hay un grupo de empresas que desde el país, desde México, lo que haga importación de medicamentos oncológicos que ha solicitado el gobierno federal y que por esta razón podría generarse un desabasto. reconoció que hay un sabotaje por 10 empresas, dice, que vendían hasta 70 mil millones de pesos en fármacos. Vamos a escuchar lo que dice el presidente. Y sentimos que hay bloqueos y tienen tentáculos en otras partes porque son monopolios que existen en algunos casos transnacionales. Y además, acerca del robo de estos medicamentos, ya se tiene avanzada la investigación, ya pronto vamos a tener resultados. Hay indicios de que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos. y no sólo en México, en el extranjero, las mismas empresas de aquí. Se hacen acuerdos con empresas afuera y intervienen para que no nos cumplan con los compromisos. Y bien, esas declaraciones son las, a lo que ya mencionaste, pero en torno a que el presidente decía que veía mano negra en las manifestaciones de los padres y madres de menores de edad con cáncer que han padecido por el desabasto de medicamentos. Incluso el mandatario federal dijo que los ha visto muy influenciados por quienes no están de acuerdo con su gobierno. Pero el presidente también afirmó que los conflictos por el agua en Chihuahua ya se le salió de control a la oposición, en este caso al PAN, después de acusar que el senador Gustavo Madero es el que está detrás de, o aparece en todos los mítines, para favorecer su candidatura a la gubernatura de ese estado. Pero también el mandatario federal, bueno, pues, refirió que había un manejo discrecional de fondos para mantener a ciertos grupos y para dar subsidios a grandes empresas, por lo que dice hay resistencia a ese tipo de casos, como por ejemplo el de los ideicomisos, y por lo tanto el mandatario general refirió que ayer el secretario de Hacienda le informó de un contrato que firmaron días antes de que terminara el gobierno de Felipe Calderón, por lo que presentarán una denuncia. Esto fue lo que dijo. De un contrato que firmaron dos días antes de que concluyera el gobierno de Calderón, de una empresa vinculada a García Luna, un contrato para capacitar a funcionarios por 19 millones de dólares. ¿Saben cuánto tiempo tardaron los cursos de capacitación o el curso de capacitación para tres personas? Una hora y media. Bueno, finalmente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gacel, dijo que podría haber rebrotes de COVID-19 en el país de manera fragmentada o por regiones, y bueno, pues esperan que no se tenga que aplicar de nuevo un confinamiento drástico a nivel nacional para afectar también la reactivación económica. De hecho, el presidente López Obrador aprovechó para decir que este lunes López-Gacel fue maltratado en el Senado de la República y que no le permitieron hablar durante su comparecencia. Este es el reporte. Ay, Dalila, qué cosa, lo que uno tiene que escuchar. Gracias, Dalila Escobar, por este reporte.